¡Suscríbete al canal! El próximo sábado a partir de las ocho y media en el Teatro Cervantes. Se unen dos grandes colectivos, por un lado la banda sinfónica de la Atenea Musical de Linares y por otro el ballet de Linares, al frente del cual están Ángel Solana y Marcos Cruz. Marcos Cruz y Ángel Solana, tanto monta, monta tanto. Un espectáculo flamenco cofrade, algo inusual en tiempos de cuaresma, con la Semana Santa ahí a la vuelta de la esquina, que está despertando muchísima expectación. Despertó ya muchísima expectación cuando se anunció y llega el día. Como les digo, el próximo sábado, ocho y media de la tarde en el Teatro Cervantes. ¿Qué va a ser arte y oración? Bueno, pues para eso hemos invitado hoy a los dos directores del ballet de Linares, que están aquí conmigo, sobradamente conocidos por todos ustedes, no solamente aquí en Linares, sino por estos lares. Ángel Solana, buenas noches. Muy buenas. Marcos Cruz, buenas noches. Buenas noches. Marero de veros. Otra vez, en la lucha, otra vez, ayudando. No, hombre, se hace con muchísimo gusto. Porque, no les he dicho, el espectáculo tiene un carácter benéfico, y la hermandad beneficiaria es oración y gracia. La hermandad de nuestro Padre Jesús es la oración en el huerto y nuestra Señora de gracia. Por eso digo que otra vez ayudando y poniendo su arte al servicio, en este caso de una hermandad como en muchas ocasiones se ha hecho para colectivos, asociaciones de autoayuda, etcétera, etcétera, y un larguísimo, larguísimo, etcétera. ¿Qué es arte y oración? Yo decía que ha despertado mucha expectación y es así, la gente está ya... Sí, además... Hombre, el nombre, perdona, el nombre de ballet de Linares, vuestros nombres, el Ateneo Musical, eso ya garantiza un interés por parte de los seguidores de cada uno de los colectivos, pero ¿qué es arte y oración? Pues arte y oración, ya el año pasado pudimos tener la gran suerte, artísticamente hablando y emocionalmente, de hacer el espectáculo también Flamenco Cofrade, junto con La Pasión, que fue un espectáculo maravilloso, también fue a beneficio de la hermandad. Y bueno, pues este año, para variar un poquito, el año pasado se basó sobre todo en marchas de Cristo y este año va a ser un poquito diferente, casi todo es marcha de Palio. Y bueno, pues te da un cancha a que el espectáculo, las coreografías, el enfoque escénico, pues sea también un poquito diferente al del año pasado. Como digo, es completamente diferente, no tiene nada que ver con el del año pasado y sí, ha creado expectación, puesto que el teatro marcha estupendamente. Ayer ya no había entradas de butacas de patio, ya va por arriba y queda muchísima gente todavía por recoger entradas y luego ahí tenemos muchísimo público que aprovecha el mismo día de la función. Y más siendo para lo que es la finalidad que es, pues nosotros encantados. El hecho de las marchas cofrades es como pasa en el fútbol, ¿eh? Seguidores de un equipo, hay quienes son de Palio y hay quienes son de Cristo. Y ya habéis deleitado a los seguidores de las marchas de Cristo, a mí me parece muy bien que ahora los de Palio también tengan su oportunidad, ¿no? Porque es así, son obras de arte, las marchas son una obra de arte, ¿no? Pero yo creo que el cofrade, si verdaderamente eres cofrade, vives la Semana Santa y te gusta la Semana Santa, yo creo que te da... A mí, por lo menos por mi parte, yo soy costareo del Cristo, no pude salir la Virgen, tuve que salir en el Cristo, estoy saliendo del Cristo y no me importaría salir en la Virgen. ¿Por qué? Porque lo que te estoy diciendo, el cofrade, el que le gusta la Semana Santa, el que la vive, es exactamente igual una cosa que otra, creo, bajo mi opinión. Sí, pero por si acaso ya hicisteis Cristo y ahora hacéis Virgen, me parece genial. También es verdad que el enfoque y la marcha en sí es completamente distinta. Las marchas de Virgen son un poquito más, digamos, más melosas, no tienen el compás tan fuerte, ¿no? Que en muchos tiempos tienen la banda de Cristo, ¿no? Pero, bueno, no obstante, es una pasada. Y el que esté sentado en el patio de butacas y en el anfiteatro y vea, bueno, pues a la Sinfónica del Ateneo Musical y a vuestro ballet, no sé, ¿se va a meter en un desfile profesional? ¿Es lo que se trata? No sé, es curiosidad. ¿Qué es lo que queréis transmitir con ese espectáculo? Básicamente lo que queremos transmitir es arte, es arte para la vista y arte para el oído. Y si encima eres cofrade y te gusta muchísimo más. Muchas veces también el escuchar música con algo visual se te hace más a menos, te hace meterte muchísimo más. Te emociona, te emociona. Si sois vosotros mejor todavía. Bueno, vale. Claro, ¿yo qué voy a decir? Bueno, y el resto de comparentes del ballet, por supuesto. Claro que sí. Y, bueno, aparte de que ellos suenan maravillosamente, no es la primera colaboración que hacemos con ellos y, bueno, y Enrique también va a estrenar una marcha, creo que ha compuesto, también va a haber algo de saeta, va a ser una cosa muy combinada, mucho arte en el cine. Enrique Moya es un crack, ¿eh? Enrique Moya hay que descubrirse porque es un crack, yo no me he llegado en esto muchísimo tiempo, es un profesional de la música y yo estoy seguro de que esta relación ahora con el ballet de Linares a él le tiene totalmente cautivado, ¿no? Y se cree que está poniendo mucho empeño y muchísima ilusión porque es algo nuevo para él, ¿no? Él decide, bueno, yo voy a acompañar a un ballet que va a hacer un espectáculo flamenco con mi música cofrade, o sea, que la mezcla, como digo, tiene el éxito garantizado. Y con Enrique, ¿cómo habéis coordinado? ¿Cómo estáis haciendo? Bueno, esta es la tercera, ¿ves? Ya hicimos hace unos años una pincelada, para Navidad hicimos para Manos Unidas, también hicimos... Para Imper, para Imper. Eso, para Imper, perdón. Sí, pero Macha es cofrada en la primera, ¿no? No, hicimos unos años, pero fue un poquito, fue una o dos, porque fue una colaboración que nos dijeron, ¿por qué no? Hicimos una colaboración. Pero eso es lo que estoy diciendo, en Navidad se quedó flipado, porque no se esperaba que simplemente con una grabación que nosotros fuimos a hacer en un ensayo y directamente por la mañana, con niñas pequeñitas, tres años y medio, que en ese día fue con toda la academia, se quedó flipado, decía, pero bueno, como niñas con tres años y medio y cuatro años y medio pueden adaptarse de esta forma y de esta manera en un simple ensayo, lo flipaba, y en Navidad lo flipaba. Yo creo que en ese aspecto, como le gusta, igual que nos pasa a nosotros, lo vive y lo siente, vamos. Sí, sí, sí. El ballet de Linares van a estar las mayores, ¿no? Sí, ocho. Muy jóvenes todas, pero las que forman parte de la compañía, digamos, ¿no? De los espectáculos habituales vuestros, ¿no? Sí, sí. Sí, será que yo he dado un enfoque un poquito más profesional y sí van a estar... Aunque va a haber una marcha que sí va a participar lo que es el grupo de nivel avanzado de flamenco, de la escuela, que van a ser casi 20 personas, tres bailadores y los demás bailadoras, pero son gente ya mayor y gente ya trabajada, de nivel superior de flamenco, y van a participar. Las titulares de la compañía, que son las que se fijan, las que van llegando, ¿no? O sea, del resto de alumnas vuestras, ¿no? Del centro, ¿no? Porque se fijan en ellas. Las que intentan llegar a donde están ellas, ¿no? Claro, claro. O quieren... Claro, porque las ven una y otra vez en el Teatro Cervantes con espectáculos grandiosos y dicen yo... O sea, no se fijan en estrellas consagradas, ¿no? Del baile. Se fijan en las que tienen más cerca y con las que comparten centros y con las que comparten vestuarios y con las que se ven, pues, casi a diario, ¿no? Y son su referente, ¿no? Y decir, yo alguna vez, con estar en el Teatro Cervantes, como lo hacen ellas, pues yo ya he triunfado. Casi siempre. Porque, claro, son unas profesionales, ¿eh? O sea, son unas profesionales. Yo lo he dicho muchas veces, y no dar coda porque estén aquí Ángel y Marco, pero ver al ballet de Linares en cualquiera de los géneros que interprete, ¿no? O sea, porque puede hacer una obra o, en este caso, adaptar su arte a marchas cofrades. Pero es un verdadero espectáculo. O sea, porque las conocemos, las vemos por la calle porque sabemos quiénes son. Sí. Y son de Linares. Pero si no, pues, podríamos decir perfectamente todas estas mujeres y, bueno, nosotros, por supuesto, ¿no? Ellas viven de esto y se dedican las 24 horas al baile y a la lanza. Alba muy curranta, muy curranta. Bueno, sí se nota, sí se nota. Ellas tienen sus trabajos, tienen sus estudios, tienen sus diferentes... Pero ya a la hora de llegar, entrar al centro, desde las siete y media de la tarde que entran hasta las diez y cuarto, entran a rendir, a trabajar, o sea, que ella lo disfrute, igual que lo disfrutamos nosotros. Y creo que hoy en día forma parte de su vida, ¿no? No, 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 no. Y se nota. Es muy importante. Y se nota. Yo soy muy de palio, en marchas cofrades, soy muy de palio. Eso es lo que quiero decir, que tú, pero es como... No, entiéndeme, 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 entiéndeme. En marcha, en marcha. Hablando de la música, hablando de la música, a mí me pasa como a ti. O sea, yo desde que viene la Cruz de Guía hasta el último músico, el del bombo, yo disfruto de una barbaridad en la estación penitencial y de las bandas de acompañamiento, de la de Cabecera, la Marcha de Cristo y la Marcha de Palio. Pero, quizá por la melodía, quizá, bueno, por las razones que sean, si me dan a elegir, ¿qué quitamos? Bueno, quitar la de Cristo y quedarnos con la de Palio. No se la quitan ninguna, ¿no? Me gustan las dos una barbaridad. Pero, bueno, la de Palio, digo, por muchas razones, yo no soy entendido en música, me gusta o no, pero no, técnicamente no soy capaz de describir una marcha, pero me gustan mucho las de Palio. Digo, por si eres una de las que están entre mis favoritas, decidme alguna que se vaya a bailar. Sí, claro, el cierre del espectáculo va a ser con mi amargura. ¡Oh! Porque, sí, la puesta en escena va a ser muy bonita, se le va a dar, las bailadoras le van a dar mucho protagonismo a lo que es la mantilla, a la mujer flamenca de mantilla. De hecho, hace tres años se hizo también con la Sinfónica de Linari con Enrique una participación, se cerró también con mi amargura y se tuvo que repetir. El público pidió que se volviese a repetir y se hizo un beat y se volvió a repetir otra vez. El público manda, ¿eh? Y fue en el auditorio del Pósito y allí era todo muy limitado, pero aquí ya contamos con efectos de escenas, luces y demás que yo creo que van a dar más vistosidad, aún si cabez, a la música. pero están muy seleccionadas las marchas y... Madrugá, Macarena, tenía que estar. Tenía que estarlo. Rosario de Montesión, Rocío... Clásico, Rocío. Entonces... Yo creo que hay una selección bastante buena y lo que decíamos, es diferente porque una marcha de Cristo te da pie a ser más flamenco, más fuerte, más arraigado en lo que es la expresión del baile, de la coreografía, pero la marcha de palio te da más cancha, algo más estético, más visual, más elegante a la hora de bailar porque no tiene tantísima fuerza. corneta y tambores y marcha de Cristo, eso es muy flamenco, es muy bonito también, te da pie a una coreografía que tú puedas sacar lo más flamenco de ti. Que ya lo vimos el año pasado, pero la marcha de palio es muy melódica, a mí me encanta mucho también y bueno, pues a la hora de hacer la coreografía y de expresar el arte del bailarín o de la bailarina, te da más pie a algo más elegante, más estético, más visual. En el vestuario también ocurre igual, quiero decir, es un espectáculo flamenco cofrade, el vestuario está adaptado a lo que se está interpretando también va a haber una puesta en escena en ese aspecto también fuerte, siempre procuramos que sea así. Pues el fondo de armario del baile de Linares es grande. Hay que verlo, el fondo de armario, me gustaría a mí ver ese fondo porque yo no sé cuántos tipos de trajes tienen la gente que llega y porque hace poco lo renovamos, pues tengo como unos 8 metros cuadrados y lo tenemos hecho como un vestidor y tengo todo con barras todo colgado y la verdad es que es digno de verlo porque lo tengo todo seleccionado por colores, por obras, Carmen, Bernarda Alba, Borda de sangre, Clásico Español, Valet Clásico, o sea, es digno de verlo. Un ropero creo bastante bueno. No, no, desde luego, desde luego. 8 y media de la tarde, decías que entrada, bueno, todavía queda, ¿no? Sí, todavía queda y la gente tiene que... ¿Dónde se están vendiendo? Pues se están vendiendo anticipada, encarzado y sacio, claro, es para la oración, entonces, punto referente. Y ya le pasa por el Checo para la Semana Santa, que la de los Domingos de Ramos, tengo que cortar las manos. Y el día del espectáculo en la propia taquilla del teatro, pero que sí, que la gente se tiene que animar, que no lo deje para la hora. Sí, porque el teatro quizá ya las que queden, bueno, ya se han muy arriba, y demás, si quieren ir y aún no se han hecho con la suya, les recomiendo que vayan a por ella. 8 y media el sábado, el sábado. Se puede decir que es inédito, aunque ya ha habido algún tipo de experiencia similar, como decía antes Marco, pero un espectáculo completo, completo, con marcha de palio, con el ballet de Linares, nunca se ha hecho, nunca se ha hecho. Nuevo, íntegramente. Nuevo. Eso que quede claro que no es el año pasado, si es una cosa, este año es completamente nuevo. Montajes, coreografías, adaptaciones, todo. El género distinto, claro. Todo completamente. Estoy seguro de que la coreografía que se está preparando para las marchas de palio no tiene nada que ver con lo que ha explicado Ángel con respecto a las marchas de Cristo. Y el sonido tampoco. La pasión no es la sinfónica de la teña musical. Totalmente distinto, ¿no? Ni mejor ni peor. Totalmente distinto. Distinto. Son iguales profesionales unos que otros, pero es diferente. La puesta en escena ya es diferente. Y mi Enrique Moya que es muy flamenco también y muy cofrade también. Y es pregonero también, porque va a pregonar, pregonó a Semana Santa. O sea, ¿de dónde me dijo el Santisteban? En su pueblo, ¿no? Sí, creo que fue el Santisteban. Yo creo que el Santisteban. El Santisteban fue. Y también me ha dado consejillo de todo mí. Es un crack. Es un crack. El Mayanna tiene unos músicos geniales, ¿no? Geniales, geniales. Oye, cambiando de tema, ¿Boda de Sangre vuelve? Sí, vuelve. Vuelve, aunque no ha sido como nosotros queríamos, pero vuelve. No es como queríais porque no se ha incluido en el FIMAI. Exactamente. No, no se ha querido incluir. No se ha querido. No se ha querido. No, no se ha querido. ¿Y qué ha pasado para eso? Pues simplemente, por lo visto, había otras propuestas y como han tenido que declinar otras propuestas, han tenido que declinar las del Valle de Linares. Así de claro. Sin más y sin menos. Y creo que nosotros estamos a un nivel por encima de muchas otras cosas. Que no somos una academia, somos un ballet. Que la academia yo la llevo a otro sitio. Pero no se puede comparar meter en un FIMAI a una academia con un ballet que era el sexto año consecutivo. Creo que no. No, además cuando... Y además con respuesta del público. Eso es lo que se iba a comentar. Bueno, es un espectáculo que no llena, no atrae. Bueno, vale. Pues se habla y se dice mira, vale. Las razones y las excusas que se puedan dar. Pero es un espectáculo que llena. No, es curioso. No, a mí sinceramente ninguna explicación que se nos ha dado y lo digo aquí. Ninguna explicación que se nos ha dado. Esta es tu cámara. Esa es mi cámara. La cámara, claro que sí. Claro que sí. Porque como no se dice ninguna mentira, estoy diciendo completamente la verdad, ninguna explicación que se nos ha dado para mí es convincente. O sea, tú no puedes dar una explicación y decir que no se os ha incluido en la programación porque hay otras propuestas. Pero es que cobráis mucho. No, no, no. Es que precisamente... Es que no cobramos nada. Es que precisamente... Ah, que encima no cobráis nada. No, nosotros jamás en el CIMAE de Linares hemos cobrado caché. Para hacer todos los festivales de arte escénica, sea de la índole que sea, en cualquier localidad, tienen una especie de subvenciones. O sea, que no se trabaja con el taquillaje. Hay subvenciones para que eso sea destinado a la cultura y a los artistas y a las compañías que trabajan. Y nosotros nunca no hemos podido beneficiar de todo eso. Siempre nos hemos ofrecido al CIMAE, ha habido mucha respuesta al público, pero siempre ha sido bajo nuestros riesgos. O sea, nosotros hemos ido a taquillaje. Yo tengo unos gastos. O sea, la compañía tiene unos gastos que son... Sí, que si la gente no responde, os cuesta el dinero. Me cuesta el dinero, evidentemente. Entonces, ¿qué pasa? Pero si ya tienen una respuesta, pero nosotros... Vale, yo puedo tener mi centro de formación, pero lo que es el ballet de Linares es una compañía completamente profesional que es aparte. O sea, son bailarinas formadas y nosotros que somos aparte. Yo no ofrezco mi academia jamás para un CIMAE. Porque considero que no tiene nada que ver una academia con un CIMAE. No, no, no. Ahora, que haya gente... La academia tiene en su momento. Por supuesto. Y teatro a disposición. Por supuesto, por supuesto. Bueno, sé, una fiesta de fin de curso, una... Pero mira, te digo una cosa que incluso si quieren incluirlas, pues que la incluyan, si es que eso a mí no me... Pero es que hay una academia en el CIMAE. No, 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 no me refiero a eso. Lo digo por la explicación que se nos ha dado. Que no se nos ha incluido al ballet de Linares porque hay otros centros que han pedido que si nosotros estábamos como compañía, ellos también tenían derecho. Ah, que ha sido haciendo oído... Entonces, ¿qué pasa? Aquí pues queremos quedar bien con todo el mundo y no. La respuesta que se ha dado estos años atrás ante las quejas porque las ha habido porque nosotros tenemos mucho público aficionado pero tenemos también nuestros detractores como todo en esta vida. Sí, todo el mundo tiene... Y que ladran, ladran, ladran y siguen ladrando. ¿Qué pasa? Que este año atrás la respuesta ha sido no, esto es para compañías profesionales, están porque tienen que estar porque el público los respalda y ya está. Y encima no les cuesta el dinero al ayuntamiento. ¿Y este año no sois compañía profesional? Pues por lo visto. Que me parece muy bien... Esto es como la estrella micheline. O sea, o se quita. O se quita. Sí, también. Claro, claro, porque las estrella micheline no son para siempre. Estrella micheline, en la gastronomía me refiero. Ah, para siempre. No. No, yo... Te la voy a quitar. Yo respeto a cada uno. Si se ha considerado que este año no hemos tenido que estar quien lo haya tenido que decidir, lo respeto desde aquí. Yo te lo respeto pero que no tiene razón ninguna. Ninguna. ¿A quién se lo está diciendo? A quien le competa. Me imagino la concejalía de cultura. Evidentemente. Y mira que nosotros con la concejalía de cultura no hemos tenido absolutamente nada ni quejas ni nada. Pero en este aspecto, sí. Y a mí me duele eso porque estamos siendo reclamados por concejalía de cultura de otras localidades. Con caché. Claro. Somos una compañía. Cobrando vuestro caché. Somos una compañía. Entonces, a mí... De hecho, a la gente incluso le ha extrañado. No hay ningún problema. Nosotros cogemos y Linale no se va a quedar sin tener bodas de sangre. Alquilamos el teatro, se paga el caché que haya que pagar al ayuntamiento y a cultura y se hace. Y no pasa ni nada. Dentro de las fechas que están dentro de lo que es el paréntesis del FIMAI, que es que encima es que había fechas disponibles. Como el 2 de junio que hemos cogido. Que es que había fechas disponibles. O sea que no es cuando acabe el FIMAI. Va a estar... Dentro del FIMAI, pero no estamos dentro del FIMAI. Ah, anda. Y yo desde aquí también lo que quiero decir una cosa, porque a nadie le dé miedo quien esté ahí teniendo que decidir que el Valé de Linares tenga que estar en algunas ocasiones. Es que tiene que estar. Es que igual que estamos para muchísimas cosas benéficas y estamos para toda la colaboración que se nos necesite, el Valé de Linares es que es normal que esté. Es que es una compañía profesional con el nombre de Linares. Y que no pide nada más. Simplemente estar en determinadas ocasiones. Me parece lícito también que una persona diga pues una vez, pues mira, pues no me parece bien que el Valé de Linares esté en el FIMAI. Está ahí fuera. Yo el argumento... No, no me parece correcto, pero lo respeto. El argumento vuestro no solamente lo respeto, sino que también lo comparto. Entiendo. Entiendo. Porque claro, nadie os va a descubrir ahora. O sea, hombre, yo creo que con la trayectoria que tenemos los dos, que te llegue una persona y te diga es que si ellos dos están, es que yo también quiero estar con mis niñas de ocho años. Eso digo, pero llevando qué. Por favor. Llevando qué espectáculo. Y que a día de hoy estoy esperando que se sienten conmigo quien haya tenido esa determinación y esa decisión que he pedido, que se sienten conmigo para hablarlo y demás. Estoy esperando todavía. Y me duele tener que decirlo aquí, pero como estamos dolidos en ese aspecto, lo siento mucho, es que hay que decirlo. Yo no tengo por qué quedarme callado porque ni estoy hablando mal de nadie, ni estoy acusando a nadie de nada, simplemente diciendo la verdad. Y si tú tomas unas determinadas decisiones, pues tienes que ser consecuente de que eso nos guste, ni lo respetemos, ni consideramos que eso sea correcto. Sí, sí, sí. Sí, que no es una cuestión económica tampoco porque no hay ningún interés. Es que en ese aspecto jamás, y ahí está Macarena, que Macarena fue la primera que nos metió desde el primer año y Macarena lo puede decir, jamás, jamás hemos puesto un caché por medio. Siempre ha sido canjeo. Siempre. Entonces ya todos los años O sea, vosotros actuáis Exactamente. Y la taquilla, con la taquilla pues cubrir los gastos que... Exactamente, a nuestro riesgo. Entonces Macarena todos los años me decía, oh Ángel, Marco, qué propuesta este año esta Macarena, pum pum, perfecto. Entonces, creo que es normal, ¿no? Es que es normal, es que es lógico. Sí, yo, para mí que soy muy torpe queda claro y para los espectadores pues supongo que también. la presión que han podido hacer otras academias a la área de cultura es lo que ha hecho que supuestamente, digamos Antonio, que se tome la decisión digamos para contentar a todos, perjudicar en este caso a vosotros, pero contentar al resto y decir, bueno, pues si no están todas que no estén todas. Pero es que yo considero que una persona que sabiamente sabe lo que es el FIMAE, para eso están los festivales de la academia, para eso está nuestro fin de curso, el fin de curso, pero una persona que realmente sabe lo que es el FIMAE, la trayectoria que tiene el FIMAE en nuestra ciudad, que te ponga a exigir si a eso están, yo quiero estar con mi academia, creo que no... Y que conste que esa es la explicación que a nosotros se nos ha dado. Que la explicación que a nosotros se nos ha dado, que esa es la explicación que a nosotros no ha dado. Que no es que supongáis que ha podido pensar eso. No, no, eso es lo que a mí se me ha trasladado. Que si está en modo uno tienen que estar otro, entonces ya está. Aquí ya no se trata de... Por ahí no hay que pasar. Y que no pasa nada por decirlo, que por eso... Si es que nunca había estado como academia, o sea, como centro de danza. No. Como centro. O sea, siempre había estado con el nombre de Valé de Linares. Eso es completamente diferente. Que es una marca distinta, o sea, es una marca que ha nacido ahí dentro del centro, ¿vale? Pero si el centro no existiese, la marca sí seguiría existiendo. Ya, pero también muchas veces... Porque es una marca ya creada. Hay que respetar también las tablas, las canas son un grado, como yo digo, aunque yo no uso Farmatim, pero también ya es hora de... y que sinceramente no es por nada. Y vosotros lo sabéis. Vamos, que yo ya era finalista a un premio nacional cuando algunas ni se habían puesto las zapatillas de Valé. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues no están en el final Boda de Sangre, pero sí el 2 de junio, has dicho? El 2 de junio. El 2 de junio. Estrenamos el 1 en Vilche y el 2 aquí. Perfecto. Y a partir de ahí ya... Y ya a partir de ahí. A llevarlo por muchísimos... Y luego ya hacéis la gira... Sí, sí. La gira habitual y todo. Sí. Ajá. Que Boda de Sangre ya se ha representado, pero sin embargo pues sigue teniendo... No, no, pero se hizo... Cuando lo hicimos... Se redució a una parte, se hizo solo una parte, se hizo más pequeñita, porque la segunda parte era de otra cosa. Entonces se hizo mucho más reducida. Ahora lo que se va a hacer es lo que es la obra en sí, pero en dos partes, agrandándola y con mucho más matices de lo que es la obra en sí. Sí, porque si tú la limitas a un solo acto tienes que ir quitando escenas y va todo muy resumido. Y entonces cuando es en dos actos la gente también lo agradece más. Es más extenso, se cuenta mucho mejor y la gente no pierde el hilo. Ah, estupendo, estupendo. Bueno, pues el 2 de junio. Pero antes, pero antes, este sábado, este sábado, el espectáculo Arte y Oración. A beneficio de la hermandad, de la oración, supongo que los hermanos serán los primeros que ya hayan adquirido su entrada, si no, vamos, no me cabe pensar otra cosa. Si a beneficio de mi hermandad yo voy a colaborar con mi hermandad, pero no a cambio de nada, sino a cambio de un espectaculazo, un espectaculazo. Como está previsto que va a ser. Con el laterio musical, su banda sinfónica y el ballet de Linares con Marcos Cruz y Ángel Solana. Todo dicho, ya estando quienes van a estar encima del escenario. Ocho y media de la tarde, el sábado, calzado y sacio, vaya la cuñita, para este primavera, verano, toda la colección ya, de los zapatos, luego se la cobraré, luego se la cobraré a mi hermano, a mi hermano de cofradía también, a Isacio. ¿Qué más os digo? Que mucha mierda, que sea un exitazo. Muchas gracias. Yo, si me permite, sí quiero decir una cosa. Tú di lo que quieras. Si tú ves que no te has quedado tranquilo, si no te has quedado tranquilo, si te ha quedado algo, si te ha quedado algo dentro, un pellizco, no te vayas con el pellizco. No, no me voy a ir con ese pellizco, porque todo queda grabado. Hemos hablado este sábado, por favor, todo el mundo que vaya a ver Arte y Oración, que va a ser muy bonito. Antes del 2 de junio, pues vendremos a explicar un poquito cómo va el proceso de bodas de sangre y esperemos que no tenga que sentarme aquí a decir y contar que tampoco estamos en el Festival de la Cabria, que es nuestro, que ese festival es creado por nosotros. No, lo digo porque, claro, como dicen las cosas, espero que tampoco tenga sus consecuencias, que no tenga que sentarme aquí a decir que también nos han quitado del Festival de la Cabria. Bueno, ya, ya, todo lo que pase, todo lo que pase. Pero lo digo ya por anticipado por lo que pueda pasar. Todo lo que esté previsto del 26 de mayo en adelante está en el aire, está en el aire. Porque en las elecciones municipales no sabemos lo que va a pasar. Imagínate tú que gobierna, no sé, para algún partido, alguna coalición, que dice, se ha quitado todo en medio. Pero eso es no, imagínate. Se deja ya todo organizado antes. Es el no, pero se deja todo organizado. para esa fecha, claro, hay que dejarlo organizado todo. no se puede programar algo para agosto y en torno al concurso internacional, al concurso internacional, al concurso nacional de Taranto, Ciudad de Linares, el mismo 1 de agosto. Se ha dejado todo hecho. Todo hecho y respetado por los que vengan después, ¿no? Sigan los mismos, vengan otros, pero esto está por ver también, ¿no? Eso está por ver. Pero, bueno, hablaremos de boda de sangre, que es lo más inmediato. Y luego Dios dirá, después de las elecciones, lo que tenga que pasar, pasará. Ojalá que lo que pase sea bueno. Y aquí, como en las competiciones, que ganen los mejores. Y que luego lo demuestren. Yo creo que me gustaría eso, que la cultura, o los artistas, que no se politicen. No, yo soy una persona que yo no... Que no debería de hacerse así. Yo no me dedico a la política, yo me dedico a hacer cultura. Lo que pasa es que hay veces que es que te ves un poco como presionado por mucha gente y a veces como que tienen que politizarte. Y yo no. Yo me dedico a hacer cultura y mi arte es para todo el mundo. Y yo voy a todos los sitios, y en un sitio están uno y en otro están otro. Y lo hacéis muy bien. Yo me dedico a bailar. Y lo que hacéis lo hacéis muy bien. Marco Ángel, gracias por venir. Gracias a ti siempre. A esta casa. Gracias. Que ha dado vuestro placer siempre. Gracias. Bueno, pues una pausa. Ocho y media, ¿eh? El sábado, recuerden. Arte y oración. Una pausa para la publicidad y a la vuelta seguido.